¿Ya la apagó, no? Sí. Hola, Emilio. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te ha ido? Muy contento porque estamos avanzando en unos temas cada vez más interesantes y desde perspectivas, como se dice, de derecho comparado. Así es. Mira, tú me has comentado de experiencias en Latinoamérica que debemos tomar en consideración ya hablamos temas desde Colombia, Costa Rica ¿Qué crees tú que deberíamos hacer hoy? Mira, hoy vamos a hablar con Daniel Tarrillo que es un compañero registrador de Lima en Perú y él es el presidente del Tribunal Registral del Sistema Registral allá en Perú y bueno, él es abogado, egresado de la Universidad de San Martín y profesor universitario y seguro que mucho nos va a aportar sobre esta área. Claro que sí. Daniel, ¿estarás por allí? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Mira, yo estoy aquí muy contento porque el hecho de presentar la idea, la noción de que exista un tribunal especializado una jurisdicción especializada en materia registral eso, digamos, nada más nos abre la idea a que hay bastante actividad registral y bastante estudio profundizado sobre la materia que muchos lugares no los tienen, ¿no? No, y tiene mucha doctrina y mucha jurisprudencia y Daniel está ahorita a la cabeza de eso Bueno, imagínate tú Y como este canal es tuyo y este programa es tuyo quiero que tú seas entonces el que guíes esta conversación tan amena que vamos a tener con Daniel Perfecto. Mira, Daniel, a nosotros nos gustaría saber el sistema de registral peruano ¿Cuándo comenzó a transformarse? Ustedes estaban trabajando antes con el sistema de transcripción, ¿no? Tengo entendido Bueno, el registro público en Perú nació en el año, es bastante antiguo nació como registro de propiedad inmueble en el año de 1888 tuvimos en la época del presidente Andrés Salino Cáceres caudillo de la guerra del pacífico él fue el creador en su gobierno se creó este sistema sin embargo han pasado muchos años empezamos a trabajando por transcripción en tomos es decir, vamos a encontrar en tomos antiguos la caligrafía del registrador es decir, a mano a mano se hacían los asientos registrales para posteriormente pasar a ficha registral que eso ya era con máquina de escribir y nosotros conocemos el sistema registral peruano la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como la conocemos, como institución hablando fue creada en el año de 1994 en el año 96 para pasar al año 97 en esa transición fue donde se implementó trabajar con asientos electrónicos con partidas electrónicas es decir, las partidas registrales ya no tienen el soporte papel es decir, el soporte papel es lo que se imprime claramente pero nosotros no tenemos todo digitalizado en todas las partidas son de carácter electrónico evidentemente lo que sí tenemos aún mantenemos son algunos títulos en soporte papel hoy en día también los títulos los títulos que ingresan que van a dar origen a los asientos registrales luego de la calificación del registrador ya tenemos los primeros hemos avanzado mucho la situación de la pandemia la situación de emergencia tuvo obviamente un lado humano un lado sanitario bastante negativo pero a nivel tecnológico nos hizo dar un salto aquí en Perú y tenemos muchos actos muchos títulos que son de naturaleza digital con firma digital del notario que ingresan directamente a la bandeja del registrador para proceder a su calificación ahora más o menos qué tiempo de duración tiene registrar una propiedad un derecho a propiedad bien por reglamento el registrador público desde que ingresa un título le decimos título a ese ingreso tiene siete días siete días hábiles sin embargo sin embargo si el registrador observa dice esto no está bien en esto les faltan algunos requerimientos legales pues se prorroga se prorroga la vigencia y es decir es decir le das le da un tiempo al usuario para que éste pueda subsanar al final el procedimiento registral tiene una duración en caso haya sido observado el título de sesenta días hábiles en el supuesto que se apele que se apele esta decisión del registrador pues el tribunal registral tiene treinta días hábiles más sujetos a prórroga de treinta días en un mundo ideal en pocas palabras si es un acto limpio si es un acto que está formado jurídicamente de modo sólido pues son siete días hábiles perfecto mira antes de avanzar un poquito me gustaría unos detalles cuando hablamos de derecho registral o de digamos de despachos registrales autoridades registrales básicamente cómo está estructurado el tema ya en Perú hay registros inmobiliarios mobiliarios el de el de el estado civil para digamos tener un un contexto general bien la superintendencia nacional de los registros públicos abarca el registro de propiedad inmueble el registro de registro de personas jurídicas el registro de registro personal de personas naturales perdón y el y el registro mobiliario de contratos vehicular de bien inmuebles en general lo que es el registro civil lo maneja otra institución el registro de registro de identidad y estado civil lo maneja la institución llamada RENIEC que esa es la que se encarga de brindarnos nuestros documentos de identidad por ejemplo también hay otro registro en Perú que no lo maneja la superintendencia nacional de registros públicos que es el registro de marcas y patentes y derechos de autor que lo maneja la institución denominada INDECOPI no obstante las titularidades sobre los bienes son manejadas por la superintendencia el registro perdón de titularidades sobre los bienes son manejados por la superintendencia nacional de los registros públicos tiene una cabeza una sede central ubicada en la capital ciudad Lima y 14 oficinas registrales ubicadas en las distintas provincias de nuestra nuestro país ustedes tienen vinculación con el registro de personas están vinculados los registros de la superintendencia con el registro de identidad de las personas tenemos un convenio que permite hacer búsquedas búsquedas en caso para que un registrador para validar alguna identidad también tenemos un convenio se introdujo el año 2017 que cuando un usuario va a la oficina registral a ingresar un título tenemos un convenio de identificación biométrica es decir el usuario pues coloca su índice para que verifique el cajero o la persona encargada de recibir la documentación que en verdad es la persona a efecto de evitar suplantación de identidad también nosotros en RENIE es muy importante porque muchas veces cuando alguien pretende transferir un bien tiene alguna anomalía en la redacción del apellido por ejemplo en mi caso muchas veces se equivocan en lugar de Tarrillo ponen Carrillo como un jugador de la selección peruana y he tenido oportunidad también de solicitar esa rectificación y para eso ayuda el registrador cuando recibe esa solicitud ayuda mucho el convenio que hay con RENIE ahora fíjate tú Daniel y me interesa mucho el tema del tribunal registral a partir de qué fecha comenzaron ustedes a trabajar con esa figura cómo se creó esa figura después de la instancia del tribunal registral se agota la vía administrativa y se acude a la vía jurisdiccional cómo es más o menos ese procedimiento ese recurso bien el tribunal registral fue como lo conocemos hoy en día fue creado en el año noventa y seis anteriormente existía en Perú la denominada junta de vigilancia que también era una segunda instancia registral sin embargo hoy actualmente tenemos dos instancias bien definidas dentro del marco administrativo de la superintendencia nacional de los registros públicos que es el registrador público como primera instancia y en segunda instancia el tribunal registral el tribunal registral en la actualidad está conformado por cinco salas tres salas de Lima una de Tují una ciudad del norte de Perú y una en la ciudad de Arequipa del sur de Perú cada sala está formada por tres vocales cuando apelan la decisión la negativa del registrador recordemos de que en Perú el procedimiento registral es en estrictamente no contencioso hay algunas excepciones en donde se permite personalmente los terceros pero es la excepción la regla es de que es un procedimiento administrativo eminentemente no contencioso y solamente se procede la procede digamos la apelación ante las negativas de inscripción una vez que está inscrito es un acto administrativo ahí no procede apelación culmina el procedimiento registral cuando existe una denegatoria de inscripción ante una apelación el tribunal registral cuenta con treinta días desde el ingreso al tribunal registral sujeto a prórroga de treinta días adicionales el tribunal registral constituye la última instancia administrativa segunda instancia y última administrativa no hay una tercera instancia hablando registralmente contra las decisiones del tribunal registral únicamente procede en Perú la llamamos la acción contenciosa administrativa es decir el usuario el administrado procederá a formular una demanda ante el poder judicial a efectos que se realice la resolución que emita el tribunal registral y ese tribunal digamos en contencioso administrativo que está en el poder judicial es una única instancia o habría también una alzada habría no sé qué tipo de a lo mejor habría sería revisable por vía de constitucional constitucional cuando entra ya el poder judicial se rige por las reglas de los procesos judiciales peruanos es decir va a tener una primera instancia un juez después puede tener una segunda instancia y a una sala contencioso administrativo o sala civil dependiendo del lugar donde el Perú tenemos regiones en Perú donde existen juzgados contencioso administrativos y tenemos regiones en que no que lo conoce un juez civil pero la regla es esa se rige bajo la la regla del proceso judicial peruano y por supuesto como todo proceso judicial puede ser sujeto a algún amparo en caso de que tenga alguna afectación al debido procedimiento eso como cualquier proceso judicial y por supuesto la demora en nuestro sistema peruano si es mucho mayor que un procedimiento administrativo normal ante registro público los procesos judiciales nuestros como que tienen esa 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 característica común una pregunta pero entonces a pesar de que se llama tribunal es más que todo también una instancia administrativa porque nosotros en una oportunidad en venezuela teníamos el tribunal de inquilinato algo así que era arrendamiento pero el acto era una decisión judicial sino era un acto administrativo básicamente sería así no si igual que tenemos bueno en nuestro país tribunal hay varias segundas instancias administrativas que se llama el tribunal tenemos el tribunal de contrataciones del estado tribunal de indecopi de la sala de competencia o sea si nosotros al menos tenemos tenemos esa nomenclatura en cuanto a las segundas instancias administrativas y son unipersonales o hay varios jueces o varias personas que toman la decisión no si somos tribunal tribunal es un órgano colegiado en nuestro caso en Perú en el tribunal específicamente somos tres vocales por salvo interesante una figura muy interesante la de ellos ahora por lo menos tú Daniel cuando llega que esto es un motivo de tema en muchos congresos una sentencia contradictoria de un tribunal al registro y toca calificarlo al registrador que es el que tiene las pruebas en las manos de lo que del tracto sucesivo del inmueble y a lo mejor judicialmente hubo error lo niegan o incurren en desacato no 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 nosotros en nuestro sistema también estamos sujetos al mandato judicial tenemos la ley orgánica del poder judicial que dice claramente que todo todo funcionario administrativo se sujeta a las órdenes del poder judicial si existe alguna orden judicial nosotros tenemos que acatarla si el poder judicial digamos este nos dice de que se tiene que inscribir algo nosotros lo inscribimos si no también podemos podemos ir ante un desacato a la autoridad judicial claro claro no está bien y ustedes en el sistema de ustedes los documentos todos entran debidamente notariados primero pasan por notaría antes de llegar al registro las escrituras públicas por si tienen que pasar por el notario claramente es una escritura pública pero hay documentación por ejemplo en nuestro sistema en nuestro sistema registral se inscriben en nuestro registro de predios dentro del registro de propiedad inmuebles se inscriben también lo que son las declaratorias de edificaciones esos son documentos de carácter municipal o visados por la municipalidad no pasan por una notaría es una característica que no he visto en otros países donde más bien los actos de edificación lo registra la municipalidad en nuestro sistema lo registra la municipalidad y también el registro de predios también pueden ser digamos también justamente hablábamos de mandatos judiciales pero también documentos judiciales en general en general tenemos nosotros la regla de la titulación auténtica la titulación auténtica es toda inscripción se hace en virtud a un instrumento documento público salvo excepción legal salvo norma que diga lo contrario evidentemente dentro del instrumento público encontramos a la escritura pública y a los documentos emitidos por funcionarios públicos claro se rige igual que en el 34 de la hipotecaria española y el acto de la municipalidad adjudicando un predio se considera documento público asumo hay un elemento que me llamaría la atención que lo desarrolláramos un poco que es el de la ficha digital y la firma digital ¿por qué esto? porque muchas personas e incluso aquí muchos funcionarios piensan que la digitalización del título de la escritura es escanearlos ponerlos en pdf cuando uno tiene que entrar a explicar mira el título es que está en formato digital y lo que tú imprimas es la manifestación digamos palpable por llamarlo la versión analógica del 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 negocio jurídico ¿cómo ha sido desde que se implementó en el foro judicial y el foro profesional del derecho entender estas nuevas dimensiones digitales? duro duro igual al principio al principio ha sido difícil es más acostumbrarnos a lo que es el trabajo remoto que fue una al principio se estaba implementando en Perú un teletrabajo digamos pero quedó a medias y vino la pandemia y si bien es cierto existían ya los títulos digitales los títulos digitales se empezaron a implementar por una problemática en Perú que se llamaba que ya lo hablamos hace un momento de manera bastante liviana que es la falsificación documentaria y la suplantación de identidad que y el título digital tuvo en principio ello no pensaba tanto en esta situación de que ahora todo queremos hacerlo desde casa desde internet pero hoy en día se ha podido hacer ello existe una interconexión digital entre el notariado y el registro el notario tiene un sistema informático donde tiene los tiene las escrituras públicas emite su firma digital que no es evidentemente lo que lo que tú mencionas una firma la escaneo no 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 es una firma digital con un certificado digital y eso llega a la pantalla del registrador y el registrador lo califica bueno mucho va a depender de qué registrador lo toca hay registradores que les gusta aún así imprimir porque son de la clase antigua y leer en papel pero puede leerlo en la pantalla lo lee en la pantalla lo inscribe ve todos los antecedentes que tenga que ver en la pantalla y también es algo ecológico no se gasta ni un papel pero todos los funcionarios del sistema registral notarial tienen sus firmas electrónicas ya certificadas ya las tienen digamos a través de un de un órgano específico que déle digamos esa certificación de firma claro Renier nuestro Renier tiene tiene a terceriz terceriza con una empresa pero el responsable de esto es Renier Renier es el que nos brinda los certificados digitales para nosotros plasmar nuestra firma digital fácilmente reconocible en un archivo PDF por ejemplo que es lo más común que se utiliza aquí que sale arriba firma digital y podemos identificarlo rápidamente perfecto ahora ya los notarios este todos los abogados son notarios para ser notarios tienes que estudiar y y concursar para ocupar un cargo de notario te cuento un poco de que en principio en principio con la con la ley del notariado del año 1911 bastante antiguo de que se dijo que primero que cualquiera podía ser notario por eso nosotros en unas escrituras antiguas podemos notar que decía abogado notario de Lima ¿por qué? porque ser abogado más notario era algo que te daba mayor mayor privilegio mayor renombre social y profesional sin embargo ya con la modificación la modificación en los años 80 el notario tiene que ser abogado el notario en nuestra legislación tiene que ser abogado obligatoriamente por ley no cabe antes los notarios lo designaba la corte la corte suprema de justicia de nuestro país pero hoy por hoy es notario tiene que ser notario esto se debe también a la coyuntura de que antiguamente no habían tantos abogados como hay ahora es más los abogados se concentraban en la capital Lima en provincia era difícil encontrar y por lo tanto provincia si con esa lógica no hubiese podido tener un notario sin embargo hoy por hoy la profesión de abogado es digamos bastante rentable para la persona bastante acogida y hay bastantes ahora es al revés las plazas de notarios son limitadas y cuando hay un concurso notarial muchas personas postulan para tener la calidad de notario y aprovechando que Daniel pronunció lo de las provincias aquí tenemos nuestro mapa administrativo de Perú que te digo una cosa cuando estaba tipeando la superficie yo pensaba yo sabía que era grande pero no tan grande como Venezuela nos llevan unos cuantos cientos de kilómetros es grande no lo sabía si si yo no lo sabía tiene más territorio que nosotros en superficie si otra otra otro punto de interés existe por ejemplo una acción judicial y se dicta una medida cautelar de prohibición de enajenar o grabar los jueces o poder judicial en general dictan esa esa prohibición esa medida y la dirigen a los registros directamente ellos tienen también esa comunicación a través digital como como sería ese ese intercambio de información intraorgánica bien si eso todavía todavía está en camino porque si para el tema de embargos por ejemplo se dispuso de la intercomunicación electrónica que el poder judicial emite un embargo y entonces a través de la intercomunicación electrónica podría dirigirlo al registro sin embargo sin embargo todavía no existe al 100% esa intercomunicación todavía está en camino pero se ha avanzado bastante el poder judicial tiene una ventaja porque el poder judicial en nuestro país es también cuentan con la firma digital pero no existe esa interconexión notario-registro en en el poder judicial tenemos de que ellos lo cuelgan en su página web y eso sirve mucho porque nosotros así verificamos la autenticidad del parte judicial que puede llegar en físico a la oficina registral eso también se ha avanzado en eso también bueno todavía estamos en un camino pero estamos en este punto también bastante avanzados y es bastante positivo esa comunicación Darío en cuanto a las compañías las empresas y qué tiempo se puede registrar una empresa allí en Lima a ver para constituir sociedades sociedades anónimas en nuestro país la regla es las 24 horas igual que si es un título un título limpio como siempre no tiene ninguna materia de observación se registra una vez que el notario ha hecho la escritura pública ya verificó el capital ya verificó la idea de los socios todo eso y lo ingresa al registro en nuestro país igual regla tienen las llamadas empresas individuales de responsabilidad limitada las famosas EIRL en nuestro país que son la segunda después de las sociedades anónimas son la segunda modalidad jurídica más frecuente en nuestro país las llamadas EIRL que es cuando uno quiere hacer una empresa uno solito y hace su propia personería política a través de esta modalidad de modalidad de empresa y pues también tiene el plazo de 24 horas bueno imagínate tus 24 horas 24 horas no es yo no quiero la parte de nosotros ya que pero bueno ya que estamos hablando de nosotros esto es sociedades de eminente carácter mercantil en el caso nuestro nosotros tenemos unos registros mercantiles que llevan por supuesto ese tipo de actividades pero hay las sociedades civiles y las sociedades civiles se registran en el caso nuestro y con ello por supuesto adquieren la personalidad jurídica pero en el registro inmobiliario es en el inmobiliario las sociedades civiles allá o profesionales etcétera se inscriben en algún registro particular o también el de las personas jurídicas que nos estás hablando también personas jurídicas pero sociedades civiles aquí en nuestro país no tienen mucha acogida algunos estudios de profesionales sea contable jurídico tienen esa modalidad porque bueno no sé cómo se ve en su país pero la sociedad civil en nuestro país se caracteriza por tenerle un mayor peso al socio más que al capital como es la sociedad anónima y es muy bajo en nuestro país existen después de las sociedades anónimas existen las llamadas sociedades colectivas sociedades en comandita sociedades civiles sin embargo eso incluso me contaba mi profesor Ricardo Bumón Cairgos uno de los propulsores de la ley de sociedades que no incluso se pensó en la ley de sociedades de Perú la última que es del año 98 derogar esto pero sin embargo han quedado muy poco en Perú pero también se inscriben en el registro de sociedades que forma parte del registro de personas jurídicas algo que me ha gustado siempre este tipo de conversaciones es que uno se va metiendo tan en detalle en la legislación de uno que uno se olvida que existen otras realidades y el simple hecho de que podamos a la distancia de un clic tener colaboración y amistad en esto uno repiensa sus propias instituciones y ves como pudiéramos mejorarlas o tomar esas experiencias para poder plantear a lo mejor un proyecto de ley o algo y más tomando en cuenta que el código de comercio nosotros en el año 55 imagín tú la cantidad de figuras jurídicas que no tenemos establecidas allí y cómo está la relación de ustedes con los catastros inmobiliarios Daniel el catastro en Perú en primer lugar el catastro en Perú no es generado por el registro de la propiedad inmueble como quizá en otras realidades fuera de nuestro país el catastro el catastro lo hacen diversas entidades por ejemplo el catastro a nivel urbano es de parte de las municipalidades el catastro a nivel rural es de los gobiernos regionales de COFOPRI una institución bastante sólida en nuestro país es COFOPRI que ha hecho un buen catastro rural sin embargo el catastro todavía es una tarea pendiente en nuestro país la interconexión que existe entre registro y el sistema de catastro todavía está en bastante en bastante evolución recientemente recientemente el catastro trata de integrarse un poco más en el registro y le da la facultad también al registrador público de poder también calificar un poco más lo que son los informes de catastro del mismo registro es una tarea una tarea bastante cuando tuvimos justamente con Emilio tuvimos la oportunidad de ir a la realidad española también quedé muy sorprendido con el avance que tienen en la interconexión incluso yo tengo una interconexión hasta digital con el catastro del registrador pero nosotros en nuestro país todavía no tenemos sí yo tuve la oportunidad de estar allá en la oficina de registro del INI Callao y creo que la directiva del SUNARP está también en directores del SUNARP y estos organismos que tú me estabas mencionando y ahí comparaban los planos con un autocad que tenían en una oficina allí en la superintendencia y había mucha mucha incongruencia entre la propiedad y lo que ustedes verificaban allí porque no había no había una norma unificada que los que los ayudara se ha avanzado bastante se ha avanzado bastante pero todavía queda un largo camino porque el catastro es uno de los temas pendientes justamente siempre se dice de que por qué no por qué no el registro en Perú es de carácter constitutivo nuestro registro es declarativo que quiere decir la transferencia de proteín mueble no es de que se cree con la inscripción sino la inscripción simplemente declara algo que ya existe pero justamente se dice de que para poder hacer el salto en la inscripción es importante tener una conexión con Catastro en nuestro país ni siquiera a partir del año 97 aproximadamente recién se requirieron planos antes como la idea era la gente no quería inscribir no tenía ese interés no es como ahora que más bien uno lucha por acceder al registro hasta la década de los 80 más bien el registro decía por favor vengan inscriban y por eso aceptaba todo no era la necesidad de unos planos presentaban unos planos bastante rudimentarios sin mucha precisión como es ahora que exigen coordenadas específicas UTM WGS 84 PSA 56 distinto nomenclatura que incluso no es uniforme en muchos casos sin embargo se ha avanzado pero todavía queda un largo tramo queda un largo tramo y quedan muchos problemas pendientes a raíz de ello tenemos las duplicidades de partidas que quiere decir que en un área existen dos partidas que no tienen un origen común ¿por qué se daba eso? por la falta de información técnica que existían antiguamente y una discrepancia que surja de ese tipo de que haya digamos solapamiento ¿quién conoce eso? ¿eso se llevaría en instancia judicial? ¿la administrativa tiene alguna alguna función? ¿cómo se llevaría un tema ese de de solapamiento de solapamiento de dudas de linderos etcétera? bien si si está a ver la patología inicial que te había comentado de que tenemos un área donde existen dos partidas llega un punto en el que por de que el registro lo detecta dice aquí hay una superposición superposición de predios entonces lo que lo que se va a hacer el registrador o quien o el administrado puede ser el mismo registro o también puede ser el ciudadano que lo que lo que lo detecte lo informe dentro de la superintendencia nacional de los registros públicos existe un área que se llama la unidad registral que es la encargada de ver estos procedimientos estos procedimientos no son técnicamente llamados procedimientos registrales es decir no tiene los plazos que te estaba comentando en un principio de siete días de la apelación ante el tribunal no estos procedimientos tienen sus propias características el a nivel administrativo lo que se hace es tratar de solucionar este problema sin embargo tiene una segunda instancia también que no es el tribunal registral sin embargo si es que no se soluciona también al igual que lo anterior tendrá que ser solucionado en la vía judicial en la vía judicial es que es imposible dejar de pensar tantos casos cuando uno cuando se abre un mundo un abanico de problemas que siempre surgen mira Daniel muchas gracias por tu colaboración por tu aporte que seguro me va a gustar mucho yo no lo quiero yo no lo quiero soltar todavía no lo quiero soltar todavía porque resulta que nosotros Daniel hemos tenido recientemente una reforma de la ley de registro y notariedad nuestra que lejos de aprovechar la oportunidad dependientemente de las tensiones políticas que existan si tú vas a reformar una norma lo ideal es que trates de montarte en el día a día de lo que está pasando en el mundo pero vemos que aquí lo único que se hizo fue abordar el tema del pago de tasas o impuestos es decir es muy oneroso para el usuario del sistema meterse la mano en el bolsillo porque vemos que hay unos costos demasiado elevados y por supuesto nunca fueron tomados en cuenta digamos la realidad de los costos del servicio ¿cómo sería más o menos si pudiéramos saber este cuáles son los costos si se paga por ejemplo una hipoteca una enajenación en términos generales porque nuevamente esto no es la intención de convertirlo en una clase de registro y notaría sino básicamente tener unos conocimientos globales claro en nuestro país se abona se abona un aproximado de para decirlo en dólares un aproximado con el tipo de cambio actual en Perú un aproximado de 10 dólares por decir para derecho a calificar es decir el pensión peruano para un promedio de un aproximado al tipo de cambio de 10 dólares para que registrar para que tenga el derecho que el registrador califique su solicitud el derecho de inscripción va a ir en relación por ejemplo una compraventa en una hipoteca va a ir en relación al monto al monto de la compraventa al monto de la hipoteca y es un porcentaje es un digamos 1.5% del monto total una cuestión importante decir que nosotros también tenemos que tenemos que remarcar de que por decir en una compraventa jamás la tasa registral total el impuesto registral la tasa registral hablando tributariamente correcto no puede pasar el valor de lo que nosotros llamamos una UIT es una unidad impositiva tributaria que el valor actual ahorita en Perú al tipo de cambio será aproximadamente unos 1.100 dólares aproximadamente es lo máximo por acto por una compraventa es lo máximo que se podría pagar en total sumando los derechos de calificación y inscripción hasta ese monto de 1.100 dólares si mi inscripción pública tuviese dos compraventas son dos actos no se califica por escritura se califica por acto es decir pues sería 1.100 más 1.100 lo máximo y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de actos inclusive Daniel me recuerda cuando estuve por allí en el año 97 creo que ustedes aceptaban como abonos a ese derecho de registro y la gente iba pagando y cuando pagara la totalidad era que se 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 tiene que cubrir lo mínimo que son los derechos de calificación una vez que ya está todo digamos todo ok todo ok el registrador dice todo legalmente ok sin embargo falta que abones entonces te mito lo que se se llama una esquela de liquidación y ahí dice tienes que pagar para que acceda a registro y eso entra a un instituto autónomo es decir tiene patrimonio independiente o entra a un tesoro nacional o cómo entra eso al fisco o a esa tasa esos fondos los maneja el Ministerio de Justicia la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos es un órgano que pertenece al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia lo maneja esto va para el tesoro esto va para el mismo registro, para implementaciones tecnológicas, para el salario de sus trabajadores, para COFOPRI, otra entidad que pertenece al Ministerio de Justicia, ya ellos lo distribuyen pero eso es para el tesoro, no es como por ejemplo el registro español, que en la experiencia que tuvimos creímos que esos eran honorarios del registrador, el sistema peruano no trabaja así, esto es para el tesoro los registradores y vocales del tribunal registral, como en mi caso somos funcionarios públicos con un salario determinado por ley. Ahora ustedes tienen ese acceso al sistema del Asunar, que es muy bueno la página que tienen ustedes, pero el acceso a la información, el nivel de publicidad tiene sus limitaciones imagino, un banco por lo menos puede tener acceso a la información registral mío para darme un préstamo un crédito nuestra página web que ha sido bastante potenciada a raíz de la de la pandemia en realidad si tiene una cuenta y se paga el derecho se va a emitir la la publicidad la publicidad registral la copia de la partida electrónica es los límites son los que mismos que diga la ley y siempre y cuando se vea una vulneración al derecho a la intimidad en realidad en realidad por ejemplo el caso más sonado el caso más 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 este clásico para representar ellos son el caso de testamentos porque en nuestro sistema registral se inscribe cuando uno está en vida va otorga un testamento ante el notario el notario lo que hace es dar dar aviso una anotación de este testamento al registro y en el registro se extiende una anotación de testamento sin embargo esta partida de anotación de testamento es prohibida de dar publicidad mientras yo esté en vida porque no está la gente no tiene por qué enterarse que yo he otorgado un testamento y pues en esos casos por ejemplo la publicidad es denegada no eso es un clásico ejemplo de cuando se puede denegar la publicidad simplemente ya cuando yo digamos parta del otro mundo ahí si cualquiera podrá entrar a ver el contenido de mi testamento mira daniel estás tocando una fibra sensible porque yo te comenté lo del parte del testamento hace unos cuantos meses y con todo esto de la pandemia la gente empieza a pensar cómo cómo van a suceder muchas cosas luego de nuestra partida física no porque sería algo que nos ha enseñado esto es que la vida es muy frágil y resulta que aquí un problema total para que se entregase otorgase un poder cerrado porque nosotros teníamos uno que era un testamento un testamento cerrado pero entonces porque no había el sello porque no tenía o sea no se pudo otorgar ese testamento cerrado sino abierto y la persona por supuesto se sintió incómoda en ese sentido entonces vemos cómo a pesar de que tenemos la tecnología tenemos muchas cosas este no se aplica bien en el caso de nuestra legislación habla del sello lacrado del sobre entonces obviamente ningún registro actualmente tiene un sello lacrado entonces no hay sello lacrado yo tenía uno y le digo yo pongo el sello de la glacera y no no era oficial nuestro país también se maneja en las notarías el testamento cerrado el ejemplo que te dije clases que lo más frecuente uno maneja el testamento abierto y es lo que se recomienda recomiendan los abogados en la actividad privada le recomiendan a sus clientes que hagan un testamento abierto por escritura pública porque que en realidad en realidad es lo más conveniente porque si uno no es abogado puede disponer un montón de cosas en su testamento y luego se da cuenta de que no iban de acuerdo a la ley cuando en cambio el notario que es abogado en nuestro país para decirle no te advierte te dice esto no lo esto no lo puedes disponer así porque va en contra de la ley mejor cámbialo y pero también existe la figura del testamento cerrado en nuestro país también es un sobre que el notario almacena pero aún así el notario manda un un con un resumen digamos quién es el otorgante y que ha otorgado testamento cerrado y el registro anota ello el registro anota ello evidentemente si es que hay un problema que se detecta después que este sobre no se lacró bien no tiene el sello bien esto ya no se tratará como testamento cerrado sino lo que nuestro país se conoce como testamento hológrafo que necesita una validación judicial perfecto qué interesante qué interesante daniel no tienes idea de cómo ilustran este tipo de conversaciones muchísimas situaciones incluso no en abstractos sino reales y por supuesto el el tránsito que tenemos nosotros a tratar de procurar un servicio de registro y notariado mucho más afín a estos tiempos no eso es lo que esperamos acá no estamos viendo si a través del colegio de abogados del distrito federal estamos una propuesta legislativa que vaya acorde con con los nuevos tiempos aquí estamos todavía muy atrasados en ese aspecto y bueno y contamos con la experiencia de tantos amigos así como daniel que nos da su apreciación de lo que sí daniel seguro que contamos con él o no encantado encantado y sí definitivamente en perú tuvimos teníamos bastantes avances tecnológicos pero la vorágine de innovaciones ha sido a partir de la pandemia de estos dos años ya en perú se decretó la cuarentena a partir del 16 de marzo del 2020 seguimos en estado de emergencia ya no hay cuarentena seguimos en estado de emergencia pero la gente y la virtualidad llegó para quedarse llegó para quedarse y ha facilitado muchas situaciones que se pueden pedir copias con lo que les decía copias de partidas copias de los títulos archivados se pueden pedir desde casa y estamos avanzando y espero que también las innovaciones se reproduzcan en en el país de que en donde se encuentran ustedes fíjate ellos tienen un sistema que llaman alerta de registrado alerta registrado exactamente si en tu la partida de tu apartamento hay algún movimiento el sistema te avisa automáticamente yo creo que en españa también como que lo hay no la primera es que lo vi lo de ellas en perú bueno esta registral puede llegarte al como me como mensaje de texto al celular y al correo electrónico que interesante que interesante no 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 se me había ocurrido y eso nuevamente lo que lo que provoca en este tipo de conversaciones no abrir la la ideas a otras cosas bueno daniel muchísimas gracias esperemos pronto poder tener esta conversación en vivo y directo ya en en perú y por supuesto tú aquí también en caracas eres más que bienvenido manda a preparar un cuyo especial a roberto claro que sí claro que sí encantado en cualquier oportunidad podemos darnos en vivo y que de una manera mucho más cálida y cordial por supuesto gracias 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 daniel dale gracias chao muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.